Ruido Pocas Nueces, fue galán, fue muy guapo y ahora ya está viejo, ya se puso feo, pero el que lo dirigiera y lo armara así es muy bonita Cenicienta, pero esto no dirige Kenne Brander, dirigen una mujer y las mujeres son fatales dirigiendo. Las mujeres no tienen huevos para dirigir, que me perdonen, y las grandes directoras cineastas, pero yo no conozco una buena directora de cine. No hay ninguna que haya triunfada. Pues dos que tres, pero no hay muchas. La del piano y no volvió a hacer nada, la del piano, ¿acuérdate de aquella película? Sí, de este. Ajá, la del piano y no volvió a hacer nada y patinó y se quedó perdida, a lo mejor ya hasta se murió, porque el piano fue hace muchos años y ahorita mucha gente de esa época, pues ya se murió. Pues sí, porque ya tiene que el piano que ganó el Oscar, ¿qué? ¿en los noventas? En los noventas era cuando yo estaba con Maxine Gusset, hace mil años. Hace mil años. Entonces, esa es horrenda. Sí, Eugenio Derbez, que además lo tenía guardado, que él no había dicho que estaba en la película, lo sacaron apenas hace una semana, porque nadie sabía que Eugenio Derbez estaba en la película Disney. Él había dicho que estaba filmando algo en Londres, pero no había dicho que. Finalmente lo dicen, finalmente lo agrandan, pero el público que está acostumbrado a ver a Eugenio Derbez, pues no les va a gustar ver a Eugenio Derbez como el rey de las flores joteando y con escenas absurdas y un personaje ultra pendejo. De plano. No, 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 eso no sirve. La que sí sirve es Symphony Rhapsody. Dicen que está increíble, que la música está buenísima. Está, es así, es una chingonería. Es así, localidades agotadas, taquillazo, impresionantes actuaciones, dirigida estupenda. Toda la película es estupenda y hay que correr a comprar el disco. Los últimos 15 minutos, que es el concierto que reviven de que hicieron para la hambruna en África, está extraordinario. Como lo filmaron, quien sabe, y ahí es Rami Malek, que es un actor que yo ya había hablado de él cuando papillón y que sigo hablando de él. Ahora sí se va rumbo al Oscar con esta gran caracterización porque ya al final es Freddie Mercury. Porque Freddie Mercury se fue arreglando a base de cirugías plásticas, a base de transformaciones. Al final es, ya empieza cuando él es un levantador de basura. Eso era con los ojos saltones. Después se operan los ojos saltones y después se arreglan los pómulos. Y cuando los llegan a ver los de Queen, les dice, ahora sí, ya quedé very gay. Le dicen los otros sí, very gay. Pero entonces se va a contar la vida de él, sus relaciones, sus amores, sin caer en lo morboso, muy bien contado. Y vamos a hablar también de cuando él es contagiado con el SIDA y de la mujer esa que siempre estuvo a su lado, que era como su secretaria, después su amante, después su compañera y que finalmente entiende. Y de aquel gran hombre que conoció en una fiesta y que le dijo, cuando quieras contratar con un gran hombre, me buscas. Y lo busca cuando él ya tiene SIDA. Y con él, ¿qué pasa sus últimos días? La película es extraordinaria. Ese concierto del final que canta Queen y los intérpretes y la entrega y el público. Y que estás en el cine y que se oyen los gritos como si estuvieras en un concierto en el cual la gente no se está parando por fortuna. Pero entonces estás dentro de ese concierto que fue para millones de personas, porque fue un concierto gigantesco, fue un concierto histórico, que es donde empieza la película y es donde va a terminar la película. Es una de las películas más importantes musicales que se han hecho. Y sobre todo eso, que respetan a la historia original, ¿no? No, y que la cuentan bien, sin necesidad de morbo, sin caer tampoco en melodramas, sin ser amarillistas. Sí, hay dos escenas de besos a hombres. Entonces se espantaban unas señoras que estaban por ahí. ¿Pues qué no les habían dicho que iban a ver una película gay? Sí, orgullosamente gay, porque vemos a un hombre que fue muy talentoso, que fue un gran músico, que compuso todas esas cosas basadas en sinfonías, como si fueran óperas, que llevó la ópera al rock, porque él era el compositor de estas cosas junto con los de Queen, y se fregaba a la madre, para demostrar que el señor era un chingón. De eso se trata la película. Y te dicen cómo se compusieron esas grandes melodías, lo que hubo, las cosas, las pros, los contras, la construcción de esas canciones, que es lo más importante. No el backstage, el backstage no nos interesa tanto. Y la historia de él, su homosexualidad, tampoco se profundiza mucho, pero se va contando en ciertos fragmentos muy importantes de esta magnífica historia, Rhapsody, Sinfonía, Rhapsody, Rhapsodya Sinfónica. Rhapsodya Sinfónica. Es la traducción literal al español. Rhapsodya Sinfónica. No, Rhapsodya, perdóname, estoy titubeando, ya me va a criticar la gente. Rhapsodya Bohemia. Rhapsodya Bohemia. Es el título. Es que yo odio que le pongan los títulos en inglés. Fuck you, no me interesa. Hace mucho que no hay además, hablando de fuck you y todo, en la película Shit Face, que quiere decir ponerse hasta el culo, hasta la madre. I am shit face. Y dentro de las fiestas que él hace esos bacanales, shit face. Rhapsodya tiene canciones sensacionales, ya está el disco a la venta, este, pues, lo voy a ir a comprar al rato. Es que yo nada más vivo unos días aquí. Ni lo puedo oír. Tiene que ir a este. Y luego con un pedo que traigo por ahí atorado, de una cosa que me hicieron mal de un trabajo, pues bonita la hago. No, bueno, pero a final de cuentas tiene que comprarlo, lo va a comprar, lo va a escuchar. Aquí debe de haber algo, ahorita lo encontramos, porque es un peliculón, eso que ni qué, vayanla a ver. Este, no hay localidades, porque mucha gente se confía, como la vecina dijo, ay, yo voy a ver el cine de San Pedro, allá en Monterrey, elegantes. Pues sí, mi reino, no vas a encontrar boletos. Le dije, ¿cómo fue? No encontró boletos. Yo encontré boletos en la función del domingo, de las 10, 10 de la noche. A esa hora me fui. ¿A qué hora salió, maestro? A las 12 y media, pero camino y está el hotel a un paso. Ah, ok, perfecto. Y me encontré ahí después, pues con el doctor Wagner, mi amigo de la lucha libre, divino, subí la foto y tuvo mucho éxito. Sí, sí, lo vimos ahí. Un guapo además, para demostrar que los hombres maduros somos bien guapos. Ajá. La fanfarria, mira, miren la fanfarria de Queen, justo para abrir el logotipo de Twenty Century Fox. Ahora la tenemos. Y entonces, ábrela. ¡Wow! Abre roqueramente la fanfarria de Twenty Century Fox. Este, y de ahí, pues los éxitos que todos conocemos. Somebody to love you. Todos sabemos estas canciones. Todas las escuchando. Vamos a ver en su vida. Every day of my life, I work till I ache my bones. At the end of the day, I take from my heart away. All I know is I shout, I need my heart. Praise the Lord. The tears run down from my eyes. Somebody, somebody, oh, somebody. She's been in the body, if I need it. Somebody to love. Hay gente que no conoce esta banda y la descubren a través de la pelicula. Y corren a comprar el disco. De horas habrá gente que no les conozca. No, 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 gente. esto pertenece a los 80 no pertenece a este siglo ese siglo ya vamos a 19 entonces trae 23 éxitos 23 éxitos y termina y ésta es justo la canción que le da titulo a la película raptoria bohemia los acordes que da al piano el clickback que lo hace sensacional que lo sientes que es él el que está cantando porque es playback no le quitaron la voz ni le quitaron el sonido a Queen ni nada simplemente dentro de todo lo de Queen se hizo una adaptación e hicieron playback y lo hicieron muy bien había gente que se que porque no contaron más cosas de los demás integrantes entonces hubiéramos estado 18 horas para contar todo esto pues si además este quien sabe si los demás tengan una vida más interesante o algo así no 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 y una secuencia y por diablo porque nada que ver con el que nos presenta el papillón se parece mucho el papillón porque él es así tiene los dientes chuecos el chaparrito el fin de los ojos al tono te parecen en algo pero cuando al final termina la película es frank en ese momento eso es médico y que bueno esa palabra que iba a ser muy olvidada i am shit face estoy hasta el culo estoy hasta la madre yo me acuerdo que me la enseñó alguien que dice mucho que ya está en el cielo con el que conocí muchas cosas de eeuu y él y yo decíamos hace mucho que no la oía hace mucho que yo no la decía casi ya la tenía hasta olvidada y en ese momento que la vi uy mi corazón vibró de recuerdos y cosas bonitas viendo esta película la película está sensacional véanla hay muchas funciones hay muchas pero si van a las funciones de las 4 de la tarde a esa hora está agotado a las 9 de la noche también está agotado pero si ya van a las 10 de la noche ya no ya va a ver este lugar pues sí claro las mujeres están espantadas todavía se espantan de ver que se dicen dos hombres yo creo que esas mujeres si le dan alguna vez mi novela tu sangre es por mi vida se muere se muere entonces no las le dan mamacitas no las le dan y que le dicen a usted cuando está ahí en el cine la gente se acerca lo reconoce le dan y me gritan corre vídeo corre vídeo el programa premios fama se está haciendo muy famoso aquí y los domingos sí porque no hay nada a esa hora y allá no allá no funciona el premios fama los domingos porque es un programa muy de la ciudad de méxico lo que estamos haciendo con un reparto de la ciudad de méxico en cambio los sábados que es el reparto de concursantes de estrellas de multimedios funciona muy bien allá entonces estamos en en un sábado funcionamos allá y el domingo funcionamos acá estamos en un programa como siempre en domingo en el cual pues fallaron ciertos elementos pero ya no nos vuelven a fallar este habíamos contratado un grupo que se llamaba school of frog pero no llegaron los originales llegaron otros y este y me cambiaron las canciones me cambiaron las canciones y no se la sabían y olían a que se las habían tronado yo los regañé al estilo al estilo al maestro budini los puse como el trancas como debe de ser y se estrenó también el resplandor también con un gran éxito localidades agotadas el resplandor de la de jack nicholson la de Stanley Kubrick la de las paredes que se quedan posesionadas en aquellos hoteles fantasmagóricos donde ocurrió el caso de una mucama electrocutada que es la que supuestamente se aparece y que Stephen King para escribir la novela The Shining se fue a hospedar a ese cuarto para tener todas las vibraciones y escribir la novela el resplandor de un hombre que se va con su familia a ser el portero de ese hotel y empieza a enloquecer y después la quiere matar a hachazos ay qué horror qué horror qué fuerte y finalmente ella logra librarse y le queda congelado y después él se convierte en un fantasma al final llega a pedir una copa al bar con los demás fantasmas del hotel fantasmagórico olvidado porque así son los hoteles se impregnan de la teoría de que es que las paredes se impregnan de las vibraciones yo sé que este cuarto tiene todas mis vibraciones y toda la gente famosa que ha estado por estos entonces y también la que se robó la bola la bola de terminator sí